Hola, ¿qué tal? Como veis, estamos en la sesión 27 de abril de 2020, el lunes. Estamos en economía de primer bachillerato. No sabemos si vamos a vernos la cara físicamente o desgraciadamente. Vamos a seguir con esta cuarentena durante más tiempo. Sabéis que ayer salieron los críos y bueno, aunque en algunas zonas, y en la mayor parte de las zonas, sobre todo en sitios pequeños como los nuestros, las cosas se han hecho bien, pues ya veis las imágenes y los vídeos de sitios grandes y no os digo nada donde hay playas. Entonces, esta supuesta apertura que vamos a tener el 2 de junio y de mayo, perdón, el sábado que viene, pues igual queda en nada. Y no solo no la hacen, sino que a lo mejor recorten esto de esta semana, porque parece que hacemos las cosas como nos vienen a la cabeza. Bueno, lo que nos importa. Vamos a seguir con el temario. No va a ser evaluable en cuanto a que yo no voy a poner exámenes ni a esto. Pero vosotros seguiré haciendo los apuntes de los vídeos, que sí que va a ser subir la nota de la primera y la segunda versión. Hasta ahora, lo que entendemos es que la nota va a ser de la primera y la segunda, la media y la primera y la segunda, y que lo que se está haciendo en la tercera va a ser para subir nota. Si no fuese para subir nota, pues lógicamente yo si fuese alguno no haría nada, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, alguien que tenga un 5 y un 5, pues si ha dos trabajos que se manden, si ha dos los los apuntes, los agentes que se manden, pues la nota va a subir. Y interesante por dos cuestiones, porque si la nota sube, cuando vayáis a la EBAU, la nota que llevas de instituto llena de primero y de segundo, y cuanto más valoración tenéis, mejor nota tenéis, ¿no? Y para vosotros también es importante, porque la economía se vuelve a la segunda y hay cosas que se repiten en la primera y la segunda. Así que ya es verdad que en la segunda hay más empresa, pero hay cosas que os iba diciendo, sobre todo los agentes, que se repiten en la primera y la segunda. Y luego también, pues, que tengáis la opción de ir lo mejor preparados posibles a la EBAU, ¿no? Para hacer este examen, los que necesitéis nota del 4 más 2, ¿no? ¿Qué vamos a dar en este tema? Bueno, pues, Cosas muy actuales, lo que lleve la integración económica y lo que lleve la globalización, por eso, la integración global de la economía, ¿no? La introducción, bueno, pues, que lleve el escenario global, por qué la economía está globalizada y qué organismos internacionales hay para regular todo esto. Pues, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, pues, organismos también relacionados con la salud internacional, lo que se llama también comercio justo, pues, organismos de ese tipo que intenten regular, lo que luego hay un sistema, ¿no? Que en el fondo, muchas veces, achaques a ellos cosas como que, en vez de reducir la brecha que hay entre países ricos y países pobres, es lo que hacen ya agrandar a más, ¿no?, por este tipo que vimos en el comercio internacional de esta cada vez mayor deuda de los países pobres respecto a los ricos, porque se compren maquinaria que se fabrica en el primer mundo con un precio alto, en cambio se exportan materias primas que tienen un precio más bajo, ¿no? En la segunda pregunta, bueno, pues, procesos de integración económica. El caso de la Unión Europea, que vamos a ver en la 13.3, no hay el primer proyecto de Unión Europea, que antes fue Comunidad Económica Europea, a partir del Tratado de Roma, ya sabéis que se fueron gestionando y se fueron abocando países, y hoy en día ya veis lo que está pasando, ¿no?, no solo con el COVID, sino con esta también brecha que hay entre los países ricos que están al norte y los países pobres que estamos en el sur, que de hecho nos llamen los PICS, Portugal, Italia, Grecia y España, somos los PICS, ¿no? Bueno, hubo procesos de integración anteriores, en el siglo XIX, por ejemplo, hubo el proceso entre Alemania y Austria, hubo otros también en Hispanoamérica, y, desgraciadamente, nunca llegaron a un buen puerto, ¿no?, salvo lo que podemos llamar la Commonwealth, que lleve la integración entre países de, pues, hasta la cabeza del Reino Unido y todos los que fueron colonias de Inglaterra en su momento, ¿no? Entonces, bueno, pues, vamos a hablar sobre esto y los retos, como veis, en la pregunta 13, lo que son las políticas, un breve repaso, como os comentaba, y luego los retos actuales, ¿no? Esto, claro, no está, digamos, dentro del tema de la asignatura, porque hay algo actual y importante que trabajemos sobre ello, ¿no? El Brexit, que nos va a dejar un poquitín cojos por la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, no pertenecen a la Unión Monetaria, porque ellos tenían la libra, pero se salen, se salen y son un país como puede ser Estados Unidos o Canadá o China o Australia, que no pertenecen a la Unión Europea, ¿no? Y el COVID-19, sabéis que el COVID, que es una pandemia mundial, pues, afecta a las economías, no solo a las economías del día a día, de lo que puede pasar en la viana, del empleo a Asturias, en España, sino a nivel mundial, ¿no? Eso va a colapsar y está colapsando los sistemas económicos y financieros mundiales y se plantea, bueno, pues, tiene que haber un giro en la forma de hacer las cosas, ¿no? Que luego está también influido y mediatizado por estos organismos internacionales que funcionan o no funcionan, ¿no? Y luego la 3C4, que es la globalización económica, que habría que hablar más de globalización cultural que globalización económica, estas dimensiones y las críticas actuales. ¿Por qué hablar más de globalización cultural? Porque la globalización económica hay una parte, pero daos cuenta que con el crecimiento exponencial de los medios de comunicación, tanto físicos como virtuales, pues, ya no hay barreras. Ya no hay barreras, no solo para las pandemias mundiales, sino que no hay barreras para la comunicación internacional, ¿no? Y estos vídeos, yo lo que comento siempre, los veis vosotros, 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 alumnos del IES de David Vázquez de la Viana hoy en día, pero también los vieron mis alumnos, o los que mis alumnos que tuve, alguien pasaba en el Chile, o los que tuve en la Universidad, los que tuve en Randa, los que estuve en un montón de centros, o, pues, que fueron alumnos míos en los años 90, de formación continua, de formación de empresas, o incluso gente de Hispanoamérica que a veces, pues, te manden preguntas desde Chile, desde Argentina, desde Colombia, Uruguay, que se agradez, porque muchas veces, lo que yo hablo, que hablo muchas veces en Amestado, pues, no entienden el significado, ¿no? Y son cosas que, bueno, que dan no solo importancia a lo que es el canal, o el trabajo que hace uno, el teletrabajo, sino importancia a esta comunicación, a esta globalización, ¿no? Daos cuenta que esto que es teletrabajo, lo oye solo para vosotros, ¿no? Sino que se extiende, ¿no? Y luego hay unas críticas actuales, bueno, pues, a la globalización, que muchas veces se dice que lo que está capando y la posibilidad de que ciertas culturas sigan creciendo, o que ayuda a los grupos de poder internacionales, ¿no? Esto lo veremos a lo largo del tema. Lo subiré al canal y os lo mandaré a los correos. Cualquier duda que tengáis, no dudéis en decímelo. Si es esta semana, podemos establecer una clase en uno de los días que tengamos, por ejemplo, en una de las horas más tardes, para que no tengáis que madrugar mucho, nos enganchamos desde el canal, hacemos un directo y les preguntéis que tengáis, o del canal o del GIF, a ver si lo hacemos, para que podáis vosotros hacerme preguntes de viva voz. Nada, lo dicho. Un abrazo, ánimo, ser sensatos y hasta el siguiente vídeo.